Bueno, conocemos un poco más de nuestra distinguida provincia de Canas, que en el mes de agosto es el corazón de Jatunyacta. Y queremos dar la bienvenida a nuestros invitados. Vamos a dar la bienvenida en primer lugar al médico veterinario Walter Augusto Velázquez Núñez, director regional de Agricultura. Muy buenas noches. Queremos dar la bienvenida también al ingeniero Wilbert Torres Maquera, director de Transportes y Comunicaciones, y al ingeniero José Guamán Velasco, director general de Energía y Minas. Habíamos conversado de muchos pedidos, pero hay que ver las cosas concretas. ¿Qué está haciendo cada una de las direcciones para poder fortalecer el desarrollo económico, el desarrollo humano, justamente de esta importante provincia? Hubiéramos querido contar con otros directores más, pero lamentablemente el director de Salud tuvo un viaje igual de director de Cultura, pero vamos a ir entrevistándoles para conocer también las labores concretas y cuánto se está invirtiendo. Porque se habla mucho en la historia del país que sufrimos un centralismo vertical, un centralismo que viene desde la capital de la República hacia las provincias, pero la capital de la provincia también tiene un centralismo, un minicentralismo que afecta a las provincias y no llega el desarrollo correspondiente. Pero para articular este hecho y conocer mejor cuál es el trabajo que viene realizando, hemos invitado a los directores regionales. En primer término vamos a dar la bienvenida al doctor Walter Augusto Velázquez Núñez, director de Regional de Agricultura. Walter, muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, Hugo, en principio bastante complacido por tu invitación. Y bueno, ciertamente desde la Dirección Regional de Agricultura nosotros venimos tratando de enfocar tres aspectos que son fundamentales. Pero concretamente para Canas. Para lo que significa el desarrollo. En la provincia de Canas. Y no solamente en la provincia de Canas, pero bueno, estrictamente en Canas. El fortalecimiento de lo que significan las cadenas productivas. Tenemos una gran biodiversidad, ya lo hemos visto justamente en el video que hemos observado. Bueno, el tema de la organización de los productores y el fortalecimiento de una organización que es fundamental y en la cual deben converger todas las instituciones relacionadas al quehacer agrario. Los municipios, las organizaciones de productores, las asociaciones, las entidades privadas, la empresa misma, con la finalidad de poder fortalecer estos tres aspectos. Un tema fundamental que nosotros hemos venido desarrollando, articulado esto, es el tema de la ejecución de los proyectos de inversión pública. Pensamos nosotros muy modestamente que el trabajo del sector agropecuario debe basarse casi casi en exclusividad en el tema de potenciar, incrementar la producción, la productividad, el fortalecimiento de las organizaciones de productores y de los proyectos de inversión. Estamos por finalizar hasta este año dos importantísimos proyectos. Uno de incremento de la producción y productividad de papa nativa, el proyecto Octofrutícola. Y les doy la noticia, en tanto, tú mencionabas en la parte anterior de tu programa ¿Qué queremos nosotros y qué estamos haciendo desde Agricultura? Yo les lanzo la idea de que vamos a iniciar próximamente, a partir de octubre a lo mejor, dos importantísimos proyectos que justamente atraviesan el quehacer ganadero estrictamente de la provincia de Canas. El tema del ganado vacuno, con inseminación artificial, con capacitación, con asistencia técnica, con seguimiento y también un tema de ovinos. Esto también es una gran potencialidad, tenemos más de 700 mil, obviamente, unidades ovinas a nivel de toda la región, diferenciada, obviamente, por provincias. Un tema también importantísimo, dada las consecuencias del efecto climatológico que nosotros tenemos, un proyecto de adaptación al cambio climático, que hago referencia yo, obviamente, la gran perturbación que ocasionamos nosotros, los pobladores, todos de manera conjunta, ocasionando grandes consecuencias negativas hacia nuestro entorno natural. Muy bien, estamos en cuestiones generales, creo que las políticas son importantes, pero vamos a entrar más adelante para hacer cosas más específicas, porque al pueblo y a la población le interesa saber, estamos invirtiendo tantos billones en esto, tanto de dinero en esto, y creo que es fundamental que cada uno nos explique en ese sentido. Vamos a dar la bienvenida también al ingeniero José Guabán Velasco, director regional de Energía y Minas, para que él también nos diga qué estamos haciendo por Canas a través de su dirección. Buenas noches, en primer lugar, agradecerle por tu invitación y honrado de participar en este programa tan importante dedicado a la provincia de Canas. Bueno, a partir de la dirección de Energía y Minas, nosotros también estamos trabajando con esa política que lo ha establecido el presidente del gobierno regional, el arquitecto Jorge Acurio. Es así que nosotros en la semana pasada, el 7 de agosto, hemos dado inicio al proyecto de electrificación por un costo de 938 mil soles, que va a beneficiar a más de 7 comunidades y a más de 500 familias. Este es un proyecto de mucha importancia, toda vez que a partir de este proyecto, posiblemente en adelante empecemos a desarrollar los proyectos de usos productivos, tal como lo ha manifestado el director de Agricultura. Y también debo manifestar que nosotros, durante el primer periodo, es decir, en el año 2011, hemos concluido un proyecto de electrificación en el distrito de Cunturcánqui. Un proyecto que estaba con 7 millones de presupuesto y con una ampliación de más de 230 mil soles, hemos concluido este proyecto que tenía que, de todas maneras, esperando el pueblo con muchas ganas. Y estamos elaborando un proyecto, que posiblemente este empiece en el mes de octubre o noviembre, en la zona correspondiente a Hewé, también un proyecto de electrificación que va a beneficiar a más de 14 comunidades. Son comunidades que hasta la fecha todavía no se han tocado, todavía no han sido beneficiadas. Ahora, en el tema de minería también es muy importante. Vemos que ahora es coyuntural este problema y en el tema de minería, más que todo la minería informal, de la pequeña y la minería artesanal. Estamos empezando a hacer capacitaciones en todas las comunidades, en todos los sectores, para que esto se pueda formalizar en forma correcta y como debe ser frente a lo que es la Dirección de Energía y Minas. Perfecto. Estamos también, como vimos, en la Generalidad. Pero vamos a seguir conversando. Aquí está también presente el ingeniero Wilber Torres Maquera, director de Transportes y Comunicaciones, para que nos cuente un poco y especifique la situación de Canas. Muy buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Igualmente saludables a todos los presentes, al pueblo de Canas, también en la región de Cusco. Gustoso de participar en este programa. En este programa, sabemos que Canas, sus carreteras, sus vías de competencia departamental, son aproximadamente 110 kilómetros, que es de competencia regional. Estas vías están siendo atendidas en este momento. Nosotros, como Transportes, estamos haciendo lo que es la carretera desde Languilayo, Descanso, a nivel de mantenimiento periódico, con un presupuesto de 1.404.000 nuevos soles. También, en Checa, estamos trabajando la carretera de Puente Asunción hasta Tendapata, y también la carretera de Alcarañi y Cuti Anansaya, con un presupuesto de 1.294.000 soles, que son 33 kilómetros. Igualmente, en Tupajamaro, tenemos la carretera de Tungazuca, Surimana, que son 22 kilómetros. Este mes estamos iniciando esta obra con 722.000 nuevos soles. Sumando, estamos llegando más o menos a 4 millones, lo que es en temas viales. Podemos decir que todo lo que es competencia regional, está siendo atendido al 100%. Antes, escuchábamos de nuestro rector de la Universidad de San Antonio, la vía de integración cana, que tiene que empalmar a Espinar, pasando por Checa, inclusive por Pichihuahua. Esta vía, para que luego sea conectada a Arequipa y Mata. Sabemos que de Arequipa hasta Imata está a nivel de carpeta ya. Ahora, también, desde Imata hasta Negromayo, este año empieza también a nivel de carpeta, compró vías nacional. Y de Negromayo a Espinar está en pleno proceso de selección. Entonces, este año inician estos proyectos. Podemos decir que acá, un par de años, ver a nivel de carpeta, todas las vías que competen a nivel de cana. Bueno, en las cosas específicas, empezaremos con usted, ingeniero. Esto de la integración cana, hemos visto que el gobierno regional ha hecho un anuncio importante, ha puesto una primera piedra justamente para los trabajos correspondientes. ¿Qué podría ampliarnos en este contexto? Es importante, las vías están jerarquizadas. Uno de competencia nacional, que asume pro vías nacional. Otro es competencia regional, que asume el gobierno regional. Y otro es competencia vecinal, que asume los gobiernos locales. Entonces, en canas, como le decía, estamos atendiendo al 100%. La sugerencia es, para el señor alcalde, es que hay vías que son de competencia local, que hay que jerarquizarlos, pasarlos a competencia regional, porque ya cumplen con los requisitos. Entonces, esa tarea tenemos que trabajarlo conjunto con ellos, para que mañana podamos integrar más vías, de tal manera que el pueblo se beneficie. Bueno, retomamos con el director original de Agricultura. Lo que quisiéramos es concretar, ¿cómo se están haciendo los puentes para este desarrollo? Mucho se habla de que el turismo es el potencial económico número uno de la región, pero sin embargo no es así. El potencial número uno es justamente la agricultura, la ganadería. Entonces, en este sentido, ¿cómo se están haciendo los puentes? Queremos especificar la cuestión de canas, porque quiere la población, tenemos una gran población residente de canas, y quieren saber qué se está haciendo para la agricultura, qué se está haciendo, y cuál es la inversión que se tiene, y qué proyectos tenemos a largo plazo. A ver, yo te agradezco por esta acotación que tú haces, Hugo. Yo no quisiera decir una herejía, pero para que un niño esté saludable, rinda en el estudio, tiene que estar bien alimentado. Exacto. Y por lo tanto, la base casi de todo el Perú es la agricultura, es el sector agropecuario. Lo cierto es que, con la buena decisión, creo yo, desde el gobierno regional, de aperturar caminos, el sistema vial, los hospitales, etcétera, etcétera, yo creo que es un punto bastante atinado con la finalidad de que los propios productores logren articularse en mejores condiciones con mucha mayor facilidad, puesto que esto les va a permitir mejorar, obviamente, y lograr un mayor bienestar para ellos. Ciertamente, podemos hablar de la educación, podemos hablar de la salud, etcétera, etcétera, pero reitero, si no tenemos bien nutrido a un niño, nunca va a poder rendir en sus estudios. Con respecto a un tema fundamental, que pasa por el sector económico, estrictamente desde el sector de agricultura. El proyecto de Ovino va a contar con un presupuesto de cerca de 30 millones de soles, que obviamente se van a hacer repartidos en aproximadamente 5 provincias del Cusco. Si podríamos hacer, abajo de buen cubero, una división de los 30 millones entre 5, podría corresponderle unos 6 millones. Pero ciertamente, estamos tratando de articular a una mayor cantidad de productores que logren insertarse en mejores condiciones al mercado. El proyecto de Ganado Vacuno, fortalecer un poco las capacidades, tener ganado mejorado, realizar inseminación artificial, instalar pastos cultivados, mejorar las pruebas naturales, estamos hablando de aproximadamente unos 9 millones de soles también, que bueno, no todo va a ir a la provincia de Canas, sino también va a ser distribuido en aproximadamente 4 o 5 provincias. El tema del cambio climático, que esto es fundamental, pero que va a estar atravesando fundamentalmente aquellas provincias altoandinas de nuestra región. Es meritorio el hecho de poder mencionar que no solamente es competencia de una u otra instancia, en este caso del Gobierno Regional, sino de todas las instituciones. Reiteramos nosotros la gran atingencia y decisión que nosotros debemos hacerle frente a lo que significan los espacios de concertación, sobre los cuales tanto el Estado, como el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional y el Gobierno local deben de apuntar, con la finalidad de que cada uno de ellos no estén disparándose, como ya ha sucedido durante muchísimos años y hasta la actualidad, en donde se duplican actividades, se duplican presupuestos, se duplica el recurso humano y muy pocos resultados venimos teniendo hasta la actualidad. Tienes razón en decir que nosotros no podemos funcionar mejor si no comemos, la comida es fundamental, pero mejor agricultura si tenemos agua. Pero el problema justamente en Canas es el agua. Muchos de los distritos no tienen agua. ¿Qué se está haciendo para poder tener agua y tener gran agricultura y tener buenos alimentos? Bueno, yo te comentaba que estamos concluyendo dos proyectos sumamente importantes, pero que ciertamente provienen de la gestión anterior. Lo que nosotros estamos proponiendo es lograr un poco atender lo que significa la propia vocación productiva, en este caso de cada una de las provincias. En el sector, en la provincia de Canas, estrictamente el tema ganadero es fundamental, sin dejar, no dejando, de considerar lo que significa también el sector agrícola. Estamos empecinados, dada un poco, lamentablemente, la verticalidad que también se establece del Ministerio de Economía y Finanzas en atacar...